¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tendremos un Ford Mustang GT convertible del 2006 Como ven el día de hoy vamos a tener otra vez este formato dividido en donde hablaremos rápidamente de la historia del Ford Mustang y después pasaremos al vídeo como tal del contacto con este auto porque al igual que en el vídeo del domingo anterior el audio que teníamos de la grabación original se perdió pero bueno vamos a hacerlo así y comentarles que este vídeo va a estar dividido en dos partes porque en el vídeo del auto van a ver que tuvimos para prueba de hecho dos Mustang convertibles el GT que es 2006 y el V6 que es 2009 pero el contacto con el 2009 lo tendremos a mitad de semana Sin más preámbulo pasamos a hablar del Mustang que en realidad es un auto que no necesita presentación es uno de los autos más reconocidos a nivel mundial y que en Estados Unidos inició su vida como modelo 1964 y medio en versiones hardtop y convertible siendo un auto deportivo basado en la plataforma del compacto el Ford Falcon poco tiempo después de su introducción se presentó también una variante en carrocería Fastback en 1968 recibió su primer rediseño estético con una carrocería un poco más grande lo cual permitía que ahora pudiera llevar un motor V8 Big Block ya que inicialmente se había presentado con motores 6 en línea y V8 de la familia Windsor en desplazamientos 4.3 y 4.7 para el rediseño del 68 el motor 6 en línea seguía siendo el base después estaba el 4.7 y 4.9 Windsor y un 6.4 con carburador de cuatro gargantas este rediseño solo duró un año y se empezó a hacer costumbre que cada año empezara a cambiar el Mustang para 69 recibió una carrocería todavía más ancha con un rediseño estético de las fascias más profundo y agresivo y para 1970 se vuelve a cambiar pues este rediseño agresivo no tuvo tan buena aceptación entonces se volvieron a tomar líneas un poco más suaves pero para el 71 vuelve a cambiar el Mustang con una carrocería que aumenta todavía más con 3 pulgadas y después en el 73 tuvo un último rediseño esta primera generación que fue un poco más simple todo esto hablando del mercado estadounidense pues la primera generación del Mustang estuvo disponible en México a partir de 1965 y aquí nunca conocimos las versiones de 6 cilindros inicialmente el Mustang solo se ofrecía con un motor 4.7 V8 y únicamente en carrocería hardtop para 1974 llegó la segunda generación del Mustang conocido como el Ford Mustang 2 que estaba basado en la plataforma del Ford Pinto por lo que sus dimensiones volvían a ser las de un auto compacto pues con los rediseños de la primera generación se había ido acercando hasta casi ser un auto mediano en esta generación no hubo opción de carrocería convertible y solo se ofreció la hardtop y el fastback en Estados Unidos los motores también se redujeron en tamaño pues el motor de base era un 4 cilindros 2.3 y el más grande era un V6 2.8 para Estados Unidos el Mustang 2 tuvo que esperar hasta 1975 para tener opción de un motor de 8 cilindros a diferencia de en México donde desde el 74 la única opción de motorización era un V8 esta generación no tuvo demasiados cambios y en 1979 se presentó la tercera generación ahora basado en la plataforma Fox de Ford inicialmente se ofreció en carrocería Coupé y Hatchback con motores 2.3 de 4 cilindros 2.8 V6 y un V8 302 a finales de ese primer año de comercialización un 4 cilindros turbo cargado derivado de 2.3 también fue introducido en 1981 como novedad se presentó una carrocería con el techo T-top y se descontinuó momentáneamente el modelo turbo cargado en 1983 esta tercera generación del Mustang tuvo un rediseño sobre todo en el frente además de que una carrocería convertible se añadió a la gama el motor V6 ahora era un 3.8 y regresó la opción del motor de 4 cilindros turbo cargado ahora con inyección electrónica y el tope de gama era un V8 5.0 en 1985 volvió a recibir un rediseño ligero en cuanto a estética lo mismo que en 1987 lo cual alargaría su vida de producción hasta 1993 cuando fue presentada la cuarta generación de este Mustang ahora con un diseño basado en el lenguaje New Age de Ford que al igual que su predecesor estaba basado en la plataforma Fox la carrocería ahora solamente se ofrecía en diseño fastback con opción a un convertible al igual que en la tercera generación el motor base era un V6 3.8 y el GT contaba con un V8 5.0 aunque en 1996 el V8 fue reemplazado por el 4.6 modular que compartía con otros modelos de la gama de Ford y en 1999 tuvo un rediseño con formas mucho más angulares mucho más musculosas aunque la motorización seguía siendo igual con el 3.6 V6 y el 4.6 V8 aunque para el año 2004 se cambió el V6 por un 3.9 fue así que el siguiente año en 2005 se presentó la quinta generación con un motor base V6 4.0 y la versión GT conservaba el V8 4.6 modular al igual que con la generación anterior las opciones de carrocería eran el Coupé y el convertible como el que tuvimos y en 2010 esta quinta generación tuvo un rediseño estético que conservó las formas digamos retro pero digamos suavizadas que fue reforzado en 2013 con otro rediseño mucho más sutil para alargar la vida de producción hasta 2015 que fue cuando fue presentada la sexta generación que es la generación que conocemos actualmente donde ahora se presentaba un motor base 2.3 EcoBoost de 4 cilindros turbo cargado un nuevo V6 3.7 y el tope de gama un V8 5.0 con carrocerías en Coupé y convertible el año pasado en 2018 esta última generación tuvo un rediseño de media vida donde el V6 desapareció en favor de que ahora la versión base solamente utiliza el motor 2.3 turbo cargado una vez habiendo hablado de todas las generaciones del Mustang pasemos a hablar como tal de lo que es este Mustang GT convertible que tuvimos para prueba en ambos autos encontramos un diseño bastante retro con este volante por ejemplo que recuerda a los Mustang de los 70's la instrumentación redonda con una tipografía también bastante de aquella época pero fuera de eso pues todo lo demás se ve bastante moderno tenemos acabados de imitación aluminio pulido algunos detalles en cromo en los asientos en ambos casos tenemos piel aunque algunos detalles de costuras pueden cambiar son los mismos asientos y en las puertas pues tenemos plástico un plástico duro de buena vista pero al tacto la verdad es que se siente bastante mal lo mismo pasa en el tablero donde tenemos plástico duro contrasta con los acabados que están abajo porque pues se ven un poco de mejor calidad aunque en todos lados el plástico sea duro y como suele pasar con este plástico duro pues con el paso de los años se vuelve brilloso lo cual le da una sensación todavía de menor calidad este obviamente está pensado como un auto deportivo entonces los lugares de almacenamiento la practicidad no es su principal virtud aún así en las puertas tenemos unos espacios de almacenamiento muy muy pequeños ahí pues para los celulares posiblemente tenemos dos portavasos en la parte central que son fijos uno un poco más pequeño que el otro pero los dos de bastante buen tamaño tenemos una guantera central que también tiene buen tamaño tiene nuestro espacio para monedas un tomacorrientes ahí para cargar nuestros aparatos eléctricos pero no mucho más la guantera pues también es de mediano tamaño para guardar algunas cosas sin estos papeles no mucho más o sea los lugares justos de almacenamiento en la consola central pues bueno tenemos algunos botones que controlan nuestra computadora de viaje que está dentro del tablero de instrumentos abajo del velocímetro nuestro botón para apagar el control de tracción luces de emergencia y poco más el radio obviamente en estas unidades ya fue cambiado por una unidad mucho más moderna de pantalla táctil pero bueno originalmente pues era un radio de Ford con radio AM y FM y reproductor de CD tenemos obviamente aire acondicionado y hablando del techo se abre y se cierra con un pequeño botón en la consola central donde tenemos nuestras luces de cortesía el proceso es algo tardado lo irán viendo ahorita en el video y extrañamente no es automático entonces tenemos que seguir apretando el botón para que siga haciendo el movimiento si dejamos de apretarlo se queda el techo en donde sea en la posición que esté entonces pues bueno hay que tenerlo apretado y después de eso pues hay que anclarlo con unas pequeñas manijas en cada extremo del parabrisas un sistema bastante común en todos los convertibles en esta versión B8 la verdad es que hay que ser muy observador para encontrar las diferencias lo principal lo podemos encontrar en algunos acabados que en este tiene biseles cromados en el B6 no obviamente la piel en este es toda completamente negra los acabados son completamente negros y como les comenté el diseño de la tapicería es un tanto diferente aparte de eso la mayor diferencia aquí adentro es que nuestro tablero de instrumentos cambia en este tenemos una tenemos un tacómetro que va hasta las 8000 revoluciones mientras que en el B6 se queda en las 7000 y el velocímetro también aquí va hasta los 240 km por hora mientras que en el B6 solo llega a los 200 fuera de eso todo es muy muy similar y la única opción que a lo mejor este modelo B8 no tiene en comparación con el B6 es una opción de iluminación ambiental en donde podemos cambiar el color de la iluminación de todo el interior del auto muy similar en lo que hemos visto en algunos autos como en el Mini Cooper S ahora ambos autos cuentan con asientos traseros para dos personas que la verdad es que son muy limitados en espacio pero aún así pues vamos a probarlos como ven los asientos traseros están pensados básicamente para niños porque de hecho este asiento está echado bastante hacia adelante está como en una posición de manejo para mí que mido 1.60 entonces una persona que maneje más atrás un 1.80 no deja nada de espacio para las piernas se nota también que no están pensados mucho para su uso porque no hay nada acá atrás no tenemos ni cenicero obviamente no tenemos luces de cortesía porque no tenemos techo solo tenemos un par de bocinas pues para que disfrutemos del corto viaje que podemos realizar acá para un corto viaje cuatro personas podrían viajar acá aunque sin mucho equipaje porque la cajuela por ejemplo esa sí se ve afectada por el techo abatible lo primero que se nota en este en esta versión V8 es que los asientos negros queman mucho más y obviamente el sonido de este V8 que si en el 6 era bastante masculino en este es muy macho y se escucha muy potente desde muy bajas revoluciones de hecho se siente mucho más bronco o sea apenas si piso el acelerador y el coche ya quiere quiere salir rápido en este V8 vamos a subir la capota porque si bien la visibilidad con la capota abajo es bastante buena pues vamos a probar qué tan buena es cuando la capota está arriba tenemos un vidrio trasero de cristal con desempañador algo bastante bueno cuando los climas no son tan soleados como el día de hoy la cajuela aunque salta pues nos permite ver bien hacia atrás los espejos son muy grandes entonces podemos dominar los laterales si quisiéramos subir los vidrios e ir completamente aislados del mundo digamos podemos poner nuestro aire acondicionado y podemos ir en un auto bastante deportivo pero mucho más más cómodos de hecho el aislamiento acústico es bastante bueno prácticamente no escuchamos nada de lo que pasa afuera bastante bien la verdad para hacer un compartible en este auto quiero justificar el acelerador como por ejemplo en el Gran Marquise que tenía el mismo motor quiero apenas tocarlo para que avance pero la verdad es que la configuración del acelerador hace que tengamos que pisar un poco más y entonces desde parados tiene muy buen brío el motor posiblemente con la transmisión manual sería todavía mucho más agresivo pero la transmisión automática la verdad es que funciona muy muy bien lo que sí tanto en el V6 como en este V8 por ser convertibles pues siempre hay una pérdida de rigidez estructural entonces si hay que hacer notar que cuando pasamos por baches y topes y demás se siente pues que todo el auto vibra de una manera en que el cupé de techo duro no lo haría pero bueno esa es una cuestión que que prácticamente todos los convertibles tienen por ejemplo ahí en una incorporación si le pedimos un poquito al motor lo entrega sin problema muy muy rápido de hecho ahí más o menos sentí que estaba empezando a trabajar el control de tracción porque se siente estos como brinquitos de potencia el acelerador está calibrado si me lo preguntan un poquito raro si preferiría que pudiéramos llevarlo más suavecito como más progresivo porque en los primeros dos centímetros del acelerador no pasa nada y luego pasa eso de repente acelera muy pues no sé si agresivo pero sí muy contundentemente entonces bueno un detallito no sé si sea específicamente este coche puede ser que es porque el acelerador es de coche deportivo en este aunque es el modelo más potente y además tiene una suspensión más dura que el V6 se siente más cómodo ¿por qué? porque tenemos mucha más cama de llanta que absorba todas las imperfecciones si se siente duro no es un auto de lujo es un coche deportivo pero se siente un poco mejor que el V6 solo por esos rines entonces mi recomendación es si van a cambiar los rines no cambien la medida de las llantas solo para terminar y darles un pequeño vistazo a cómo acelera este este Mustang P8 vamos a pararnos vamos a bajar nuestra capota y vamos a darle un pequeño aceleroncito en este no vamos a apagar el control de tracción porque todos hemos visto videos en internet de Mustangs que se pasan de la raya y no sale nada bien y no queremos perpetuar el estereotipo pues vamos a darle si se siente si se siente diferente la verdad es que les comentaba que por los detallitos estéticos no se nota mucho la diferencia entre el V6 y el V8 cuando aceleramos es cuando se nota la diferencia definitivamente no hay nada parecido a un V8 americano y bueno amigos por aquí vamos a dejar la reseña como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like con la suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video hasta entonces chau chau Gracias por ver el video.